No, totalmente, es muy complicado. Es lo mismo que las productoras grandes, ¿no? Estos aparelhos gigantes, que también las universidades grandes tienen estos aparelhos gigantes, es muy difícil convertirlos y lo ves contigo propio, ¿no? Tal vez abres un poco a las nuevas tecnologías, a lo que está sucediendo, estás atento y medio consigues seguir la onda, ¿no? ¿Cuántos amigos de nuestra vida están viendo? Que ya... Ah, no, ya no soy bueno con esto. Y desisten. Desisten de eso que está sucediendo. No podemos desistir. No podemos dejar de olhar las cosas que están a suceder, porque entonces sí estamos fritos, ¿sabes? No conseguimos acompañar la realidad. Y creo que lo que acontece con la educación es muy difícil. Sobre todo en Portugal es demasiado vertical esta relación entre profesor y alumno. Este miedo a perder autoridades, no comunicar como padres con los iguarios, esto tiene que mudar súper rápidamente. Ahora sabemos que aprendemos por veces más de algunas cosas y nuestra experiencia también sirve para otras cosas. Pero esta línea, ¿no? Entre la verdad, entre lo que debe ser feito, en lo que es correcto, en lo que es ético, en lo que... ¿no? Eso sí, sigue existiendo y no somos quienes podemos fomentar eso. Más tenemos que comenzar a hablar su propio lenguaje y entender lo que está pasando. Y dejarnos ensinar también, ¿sabes? Tener esa humildad de decir, ok, no sé cómo funciona esto, ayúdame. ¿No? Ayúdame a entender lo que está pasando aquí. Y para una escuela, para una escuela tradicional, fácil esto. Cuestiona todos los pilares en que está siendo construida la autoridad. Por eso es tan complicado. Pero de verdad, nos hicimos un encuentro en 2018, llamada Cidadanías, en donde los jóvenes, durante una semana, jóvenes de diferentes escuelas, 120 jóvenes en dos escuelas diferentes en Cascay, somos niños. Y hablaban y encontraban dos problemas en sus comunidades. Y percibían que eran comunidades, ¿no?, a través de este encuentro. Y el problema más grande era el suicidio juvenil, que no te imaginaría. Y sobre todo en una sociedad tan privilegiada, pero es un problema muy grave. La salud emocional, en particular, es un grave problema. Ahora, con la pandemia, por todos estos preconceitos que tenemos con hablar de las emociones, es que también tenemos que mudar. Y el segundo problema era eso, que la educación no les dice nada. La educación, en la pandemia, fue obvio. Todos los padres vieron, ¿no?, que era un niúdo. Frente a un computador durante ocho horas, es surreal. No hay forma. Y no acompañaron, ¿no?, habiendo tantas herramientas. Pero es una aprendizaje para todos nosotros. Y la educación son los primeros en tener todo este problema. Pero yo vuelto a lo esencial, ¿sabes? Mismo que tenemos que hacer todas estas madres de esto. Voltar a lo esencial a crear espacios de encuentro con los jóvenes. A oír lo que tienen que decir. A oír a sus necesidades. A darles voz que no estamos a dar. Estamos otra vez a tentar encaixar toda la forma de universidad en un formato que no lo contenga. Que no es nada. Y es eso. Voltar a oírnos a nosotros y, sobre todo, a los jóvenes. Porque, si no, va a ser un gran problema. No, va a ser un gran problema.